Para ITP Aero todos los temas de ética cumplimiento son una prioridad absoluta en la compañía. Es un sistema de gestión que es uno de los pilares de nuestra estrategia de ESG y que cuenta con el máximo apoyo de toda la compañía por supuesto partiendo del consejo de administración. El hito que estamos celebrando ahora de la certificación por parte de Aeno de nuestro sistema es un hito muy significativo para la compañía que lo que hace es marcar la validez de nuestro sistema, también nos refuerza en el camino de seguir mejorándolo en el día a día y por otra parte lo que hace es hacer público nuestro compromiso con todos los temas de ética y cumplimiento. En el campo de la gobernanza los sistemas tienen que ser efectivos y el rigor es importantísimo. Ahí es donde Aeno juega un papel muy importante. Todos saben que los clientes que eligen Aeno para certificarse es porque se creen realmente lo que están haciendo. Bueno pues en este caso en los modelos de antisoborno o en los modelos de certificación de sistemas penales es crucial el rigor con el que se certifica y Aeno es el player para poder hacer eso. Felicito a ITP por ser uno de los pocos menos de 400 empresas que han elegido Aeno para demostrar a la sociedad los valores relacionados con la gobernanza corporativa.